Hola a todos, hoy vamos a aprender a enlazar sin guardar notas comunes, que es otro tipo de enlace diferente al que hemos visto hasta ahora. Para ello lo que vamos a hacer es un bajo, que vamos a hacerlo guardando notas comunes y después sin guardar notas comunes para que veáis la diferencia. ¿Vale? Empezaremos con tercera abierta. La tercera abierta, os recuerdo, ¿qué tenía? Tenía la tercera en la voz de la soprano y como era posición abierta teníamos una nota sí y una nota no. Por tanto si el acorde es do mi sol tendré el mi, tendré el sol y tendré el do. Guardando notas comunes implicaba que yo buscaba la nota común entre do mi sol y sol si re, como es un movimiento de cuarta implica que haya solo una nota común. Por tanto el sol, que es la nota común, la dejo y el resto de voces irán a la posición más cercana sin que dé faltas. Siempre el mínimo movimiento posible porque se supone que esto es para que se cante. De esta manera yo tendría el sol que sería lo que es la nota común. Entonces la ligamos y se queda ahí ya el primer enlace. A partir de aquí, pues a ver, movimiento de segunda no había notas comunes, por tanto movemos a la nota más cercana del acorde siguiente. De la a re, re fa la, si que hay nota común que sería el la, pues lo dejamos en la misma posición. Y el resto que, pues nos falta un re y un fa. Pues en este caso sería así. Movimiento de segunda, sin notas comunes, vamos al movimiento contrario al bajo. Esa sube, esta sube y esta sube. Y ahora de do a fa hay una nota común que sería do mi sol, fa la do, el do. No he ligado esta anterior, voy a ligarla. Ligo esta también. Y continuamos que sería fa la do. Tendría que poner esta en el la y esta en el fa. Y así tenemos el mínimo movimiento. Y para enlazar con do mi sol, volveríamos a tener el do como nota común. Y entonces aquí tendríamos un sol y un mi. Fijaros que el ejercicio queda bastante estable, ¿vale? Horizontalmente se mueve todo de grado, no hay problema. Y vamos a ver qué pasa sin guardar notas comunes. Ahora vamos a continuar haciendo el mismo bajo, pero sin guardar notas comunes. Sin guardar notas comunes lo que implica es que yo siempre voy a actuar como en los enlaces de segunda. Es decir, si el bajo baja, el resto de voces lo que harán es ir al contrario, ¿vale? Entonces aquí vamos a empezar colocando el acorde igual que antes, porque es tercera abierta. Os recuerdo que puede empezar como quiera, ¿vale? Aquí lo propongo yo porque quiero que salga así, ¿vale? Entonces, como el bajo baja y no tengo que buscar notas comunes, lo que haré es mover las voces al contrario a la nota más cercana del acorde conforme viene. Entonces aquí tendré un sol, un si, un re y un sol, ¿vale? De esta manera lo que hacemos es mover el acorde en movimiento contrario al bajo. Ahora, movimiento de segunda es lo mismo, ¿vale? Todos los enlaces, sean del tipo que sean, lo que haré será moverlos para que me quede el acorde siempre en movimiento contrario. Me da igual lo que haga el bajo, ¿vale? No es como antes. Entonces, ahora, re, fa, la, pues el do irá al la, el la irá al fa y el mi va al re. Aseguraros siempre que la tercera está, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es duplicar siempre la fundamental. Ahora, do, mi, sol, pues como esto baja, tenemos que subir, el la va al do, el fa va al sol y el re va al mi. Fa, la, do. Pero, aquí ahora vamos a tener un problema, ¿por qué? Porque si yo no guardo nota común y esto baja, el do tendría que ir al fa. Entonces, el sol tendría que ir al la y ¿qué nos queda? Nos queda el do. Entonces, si el sol va al la, nos falta el do. Por tanto, el sol tendría que ir al do y de esta manera fa, fa, do, la. ¿Qué pasa en este enlace? Pues que yo tengo desde el bajo al contralto, tengo quintas de do a sol y de fa a do. Entonces, este enlace no sería posible porque lo que me está haciendo son quintas seguidas, ¿vale? Entonces, si yo llego a un enlace en el que veo que me va a dar faltas, lo que tendré que hacer es hacer el enlace con notas comunes, ¿vale? Entonces, romper la regla y en ese momento lo que se hace es enlazar guardando notas comunes o por lo menos un enlace que no haga faltas. Por ejemplo, duplicando otra nota, que eso lo veremos más adelante, ¿vale? Pero aquí sí que tendríamos que coger este enlace. Y ahora, si esto, si el bajo sube, esta tendría que bajar. Vamos a ver si aquí nos sirve. Entonces, si yo aquí coloco un sol, que sería la nota bajando, me pasa exactamente lo mismo. Tendría de fa a do quinta y de do a sol quinta. Por tanto, de do a sol lo que tendré que hacer es guardar nota común para evitar las quintas seguidas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo ideal? ¿Qué tipo de enlace es el ideal? Pues nada, digamos que no hay ningún tipo de enlace ideal porque en realidad lo importante es la combinación de los distintos tipos de enlace para conseguir la mejor musicalidad posible de todas las voces. Y con esto lo que vamos a hacer ahora es escuchar el resultado del audio guardando notas comunes y sin guardar notas comunes. Guardando notas comunes. Sonaría de esta manera. Y sin guardar notas comunes. Muy bien. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo o nos vemos en clase.